Hola amigos, bienvenidos a otra clase de su curso de MySQL. Si recuerdan, en la clase anterior, cuando intentamos instalar el Workbench, él nos solicitó un complemento de Microsoft, específicamente el Microsoft Visual C++ Redistributable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo instalé una versión y luego al reiniciar, él me pidió una versión aún más moderna. ¿Qué yo les recomiendo? Eso va a depender mucho de qué tan actualizado esté el sistema operativo de su máquina. Va a haber máquinas donde esto no va a ser necesario y otras donde sí. ¿Ok? Pues lo que usted tiene que hacer es irse a esta página, la cual yo se la voy a dejar en recursos, y aquí usted va a ir descargando según le vaya solicitando. ¿Ok? Usted va eligiendo el que le solicite. Ya yo instalé la última versión necesaria, que fue la 2019. 2019. Entonces, ya hecha la instalación, yo puedo ir acá e ir donde dice My Workbench Community. Lo ejecuto. Él me va a pedir Next. Yo voy a darle la ruta. Digo Next, 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 Install. ¿Ustedes recuerdan el Control Panel del SAM? El que utilizamos para iniciar y detener el MySQL. Pues entonces, ese lo podemos buscar por acá. Fíjense dónde está, SAM Control Panel. Usted pudiera haber escrito ahí, asimismo, SAM Control Panel, pero yo voy a hacer clic sobre él para entonces iniciar la base de datos. Vamos a ver. Estamos en el proceso de instalación del Workbench. Por acá ya, en la barra de ayuda, yo tengo el Control del SAM. Vamos a darle un momentico. ¿Ok? Vamos a esperar que avance aquí. Y ya concluimos con la instalación del Workbench. Vamos al SAM. Vamos a ver si podemos abrirlo. Muy bien. Por aquí tenemos el Control Panel. Vamos a decir Start acá para iniciar el MySQL. Vamos acá. Podemos hacerlo aquí también. Él va a subir ahora. Vamos a darle un momentico. Ya está arriba. Aquí me está dando un mensaje. Dice UnSoport Operating System porque yo estoy trabajando sobre un Windows 7 que ya para la fecha no tiene soporte. Le digo que no me muestre esto. Digo OK. Y yo puedo hacer una conexión. Aquí puedo crear una conexión local. A mi base de datos que está corriendo. Aquí yo le paso los datos. Vamos a ponerle un nombre aquí. Base de datos local. O vamos a ponerle simplemente a la conexión local. porque no nos estamos conectando a una base de datos específicos, sino al servidor. Aquí podemos hacer un test de conexión. Incompatible. O sea, incompatible, no estándar, service connection, protocol, continue anyway. Relayer e, SSH, root, Cessera, conexión successful. esto es lo que nos interesa entonces nos dice que la conexión fue exitosa decimos ok y aquí tenemos la conexión local y esta que se hizo de otro sistema que nosotros tenemos instalado hacemos clic sobre ella para conectarnos otra vez nos da el mensaje que no nos muestra esto de toda manera y continuar y ya nosotros estamos conectados por primera vez a la base de datos o al sistema al mysql que instalamos anteriormente entonces resumiendo este proceso de instalación descargamos inicialmente el sam corrimos el proceso de instalación sin ningún problema siguiente intentamos instalar el web bench al instalar el web bench el mismo nos solicitó que necesitábamos un complemento del sistema operativo específicamente el visual el microsoft visual c++ pasamos por la instalación de las versiones necesarias para llegar hasta el 2019 que era el que requeríamos al final al principio nos pidió el 2013 luego instalamos el 2013 luego instalamos el 2015 y luego del 2015 finalmente instalamos el 2019 todas esas versiones la podemos encontrar en esta página que yo se la voy a estar dejando como recurso en la clase luego que hicimos las instalaciones de de esas versiones requeridas pues simplemente como vieron hicimos el proceso de instalación del web bench que no es más que next 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 abrió la pantalla del web bench y creamos una conexión local esta conexión local podemos verla de nuevo acá podríamos conectarnos las veces que queramos abrir las conexiones pero aquí lo que quiero mostrarle yo puedo decir edit connection y saber que esta dirección ip 127.0.0.1 se refiere a la dirección local este es el puerto a través del cual nos comunicamos con el mysql este es el usuario root y que como esta base de datos está este sistema este mysql está instalado reciente no tiene un password para el super usuario que es llamado root entonces por eso acá no tenemos ningún password configurado ya en la en clases siguientes veremos cómo configurar un password agregar seguridad y demás cosas entonces aquí hicimos la prueba de la conexión y luego finalmente que vimos que todo funcionaba pues cerramos y aquí tenemos nuestra conexión para conectarnos cada vez que nosotros necesitemos luego vamos a navegar por todo el menú de opciones que tiene él por todo el menú de opciones que tiene el mysql web bench espero les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima bye bye